César Vásquez, el Pantera. Hace cuatro temporadas estuve en Tengo Talento, Mucho Talento y llegué hasta la semifinal. Fue una experiencia muy chida, pero lo mejor que me pasó es que encontré el amor. Ella se llama Odette, estamos viviendo juntos a punto de casarnos. Pero decidí regresar porque yo sé que puedo dar mal. Pero pues no, no me fue tan bien. Pepe me puso fuera y Joss Favela me mandó a la babadora. ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Tu novia no vino. Desde que te metieron a la babadora, ¿qué te abandó? No, no, no es cierto. A lo mejor ya no te quiere apoyar tanto, quién sabe. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Quiero ganar esta competencia porque necesito ese dinero para darle a mi fan la babadora que se merece. Si sé que te tengo a ti, qué fácil es soñar. Eres mi religión, tu cuerpo mi lugar. Bésame un poco más. Te quiero recorrer mil veces y otra vez. El verano duerme en nuestra cama, tú prendiendo fuego en cada madrugada. No hay razón para sonreír si sé que te tengo a ti. Me acaba de mandar la producción un texto que mandó tu novia que dice ¿Ven por qué no voy? Sigo siendo guapo. Así es, sí.